Ha vuelto a brillar el sol por mi ventana Ha vuelto a brillar el sol por la mañana Le pido sabiduría, mi alma en felicidad Cambiaste todas mis peras en alegría Pero al saber que Jesús me ama Tengo tan en las ganas de gritarle a la vida El cambio mi vida cambiará la tuya Si tú se lo pides Pero al saber que Jesús me ama Tengo tan en las ganas de gritarle a la vida El cambio mi vida cambiará la tuya Si tú se lo pides Ha vuelto a brillar el sol por mi ventana Ha vuelto a brillar el sol por la mañana Le pido sabiduría, mi alma en tristecidad Cambiaste todas mis peras en alegría Pero al saber que Jesús me ama Tengo tan en las ganas de gritarle al mundo El cambio mi vida cambiará la tuya Si tú se lo pides Pero al saber que Jesús me ama Tengo tan en las ganas de gritarle a la vida El cambio mi vida cambiará la tuya Si tú se lo pides Si tú se lo pides